Muchas gracias Nicole por aceptar nuestra invitación Muchas gracias a ti Vero y a todo el equipo aquí presente por la invitación, lindo programa, bacán Y nosotros te tenemos mucho cariño también Oye Nicole, ya partamos desde... Lo primero es lo primero, tal vez me estoy enamorando Tenías 12, tenías 12 años Bueno, todo ese disco salió a los 12, pero a los 11 yo ya estaba... Como ya trabajando en él Trabajando en él, sí, primer single Claro, pues, en sexto básico me gustaba un compañero O sea, eso es verdad, digamos Es real, es real Manuel, y que era la época en que todavía como que las niñas crecemos más rápido Entonces él como que era más bajo que yo en ese tiempo Pero aún así me encantaba, él me gustaba mucho Y claro, pues, Juan Carlos me pedía de escribirlo Y ya, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Cómo es él? Y le decían, eh, es simpático, a veces se enoja conmigo Pero me gusta cuando se enoja y me discute Pero también es súper caballero Después lo invité a hacer el videoclip El que pueden ver en YouTube De tal vez me estoy enamorando De tal vez me estoy enamorando Donde fueron al colegio El curso estaba feliz porque típico que uno como que capea clases Claro, vienen de la tele, vienen de la tele Todo fue en mi curso, sí, tal cual, era todo muy real Pero yo primero como que entré de niña a un mundo adulto Entonces no me pescaban Y hubo una conversación muy específica Con un tecladista Que no hacía como la intro de tal vez me estoy enamorando Igual al disco Y eso hacía que yo me confundiera un poco en la entrada Entonces yo le pedía a este caballero Podría hacerlo un poquito más parecida con Y como que le cantaba Porque no sabía tocar el piano Pero le cantaba Y hay una nota esa que Mire, cuando usted aprende a tocar el piano Me dice como tocarlo a mí Así me dice Bueno, pero ahí el director de la banda Carlos Urquiza Caballero que le tengo mucho cariño Va y le dice a este tecladista Mira, ella no sabrá tocar Pero ella es la que está al frente del escenario cantando Y si ella no se siente cómoda O le dificulta la entrada Tú no estás haciendo bien tu pega Y ahí yo me sentí súper validada ¿Cachai? Hablemos de Esperando Nada Ya no tenías 12 años Eras una adolescente Es que a los 14 casi tirando para 15 Le digo a mis viejos que quería dejar de cantar por un tiempo Pero quería aprender a hacer canciones Sí Entonces a los 14, 15 Yo creo que me llegó mi primera guitarra de regalo acústica Y con cancioneros Y bueno, mi hermano siempre estuvo cerca Y le empecé a pedir a él que me presentara amigos músicos Que si de repente podíamos armar una banda de gente más joven Entonces Esperando Nada fue entre que me juntaba con Claudio Quiñones Otros muchos músicos jóvenes Y que aprendí mucho, mucho en esa época Entonces tenía un grupo de canciones con las cuales fuimos a Polygram, ¿me acuerdo? Y Polygram dice, oh, qué lindas tus canciones Me acuerdo de ti cuando chiquitita, que cantabas tal vez Quieres seguir cantando, qué bueno Que te vaya bien Pero, pero La verdad que ¿Conoces Lucerito? Me decían Y yo, sí, sí, la conozco Queremos que seas la Lucerito chilena Y yo, pero ¿por qué voy a querer ser la Lucerito chilena? Si ya hay una Lucerito mexicana y que puede venir acá Y en realidad, respeto mucho a Lucerito Pero mi música es como, es distinta Y ahí llegó Zaya Vedra, BMG Escuchó los mismos demos Y él, claro, pues tuvo otra visión Y dijo, vamos a hacer este disco Acá tienes un disco, nena Qué simpático Y ahí me presentó un mundo de música argentina Que yo ya venía conociendo Con mi hermano, Espineta, Charly Bueno, los abuelos de la nada De los cuales hice Singamulán Canté una canción de Lito Nevia Extraño ser de suete De suete Atesoré esas grandes canciones Que no fueron conocidas en su momento acá en Chile Súper buena idea Que las uní en este disco Hablas elegido precisamente esas canciones Sí Y después siguieron pasando los años Y de repente llega Sueños en Tránsito Que yo un poco, ya más o menos sabemos la historia Pero está bueno que la refresquemos un poquito De cómo llamaste tú a Gustavo Cerati Y le propusiste ya Quiero trabajar contigo Sí, antes ya venía con Andrés Silleros Que es mi partner trabajando Andrés entró a la banda A ordenar mi banda Justo cuando fuimos al Festival de Viña Por primera vez en el 96 Perfecto, me acuerdo Para componer desde otros lados Y yo llegaba de repente con riff Llegué con un poquito del riff De ten, 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 ten Perfecto Que era muy Donna Summer Viste como I gotta hot stop, baby Es como la misma línea armónica un poco Pero yo le decía No, hagámoslo más rockero Pero él me decía Ya, pero con un beat así como más hip hopero Como tum Y él puso el beat Ese mismo beat fue el que quedó en la En el disco final Que Gustavo respetó mucho nuestros temas Bueno, y en estas sesiones con Andrés Yo le digo ¿Has escuchado el disco Amor Amarillo? De Gustavo Sí, es increíble Gustavo Cerati sería el productor ideal de nuestro disco Le digo Sí, chica, me dice Pero si eso llevo Me va a conseguir el teléfono Cuando contestó fue como ¿Qué le dijo? Hola Tengo un disco que se llama Esperando Nada Haciéndole como toda la prega La intro Así Ay, pero si vos sola Ay, pero si ayer te estábamos escuchando con Benny En Rock and Pop Justo Estaba con su hijo Benito Me dice Con Benito Estábamos acá escuchando Y como que pusimos atención Porque Eso es lo mágico Claro Porque te gustan los mismos grupos que me gustan Que estoy escuchando yo Y le dije Pero ¿Sabes qué? Estoy haciendo este disco Que yo creo que tú serías El productor ideal Porque junto a la electrónica Con canciones Y tenemos como Tres o cuatro temas Y solo si los escuchas Y me dices ¿Qué te parece? Ya Yo me quedo feliz Yo soy feliz Y fue al otro día Fue rápido Escuchó tres temas En ese tiempo teníamos Despiértame Sirenas Y Cielos De Sueños en Tránsito Y con esos tres temas Él dijo Voy a ser el productor De tu disco Y yo así como Como que Se da cuenta Cuando alguien tiene Genuinamente ganas Y ahí trabajamos un año Quiero decirme lo mucho Que me gusta Que me gusta Que me gusta Gracias.